¡Chivas! 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 Bienvenidos a la Nación Chivas. Gracias por estar con nosotros. Ahora estamos aquí algunos minutos, estamos unos breves minutos platicando de nuestras impresiones de este encuentro. Y al finalizar este video habrá programada una transmisión en vivo. Así que muy atentos, si están viendo este video, se va a enlazar directamente a nuestra transmisión en vivo, donde esperamos contar con las opiniones de todos ustedes. Por ahora, inicio un poquito con los argumentos que le vi a Fernando Gago, que para mí fueron muy, muy pocos. Vamos a platicar un poco de este análisis. ¿Qué nos deja? Pues nos sigue dejando un equipo cada vez más golpeado. Este Guadalajara que en el video de la previa algunos me comentaban y me decían, ojalá que Guadalajara gane y que le sirva anímicamente esto al equipo para poder enfrentar los dos clásicos que ahora se nos vienen. Bueno, malas noticias. Sucedió todo al revés. Guadalajara se lleva una derrota más. La tercera derrota en fila y vaya semana que se nos viene. Porque a media semana enfrentamos el clásico de Conca Champions, donde prácticamente estamos eliminados. Esperábamos hoy tener al menos un golpe anímico que nos diera un poquito para arriba y no. Este equipo se sigue hundiendo y después vendrá el clásico de Liga, del cual también ahorita platicaremos. Para mí, Fernando Gago se equivoca tremendamente en el planteamiento de este partido. Se me hace que el equipo ya se le está escapando de las manos. Hemos aquí mencionado, nos acordamos de jornada 1, 2 y 3. Este equipo no ganó, pero a este equipo se le veía un mejor fútbol, una mejor intención. Y sobre todo, me parece increíble que en esos primeros tres partidos de la Liga, en este torneo, se veía un equipo que le estaba entendiendo a su entrenador, que no le alcanzaba para ejecutar. Al menos eso parecía. No le alcanzaba para ejecutar lo que les había pedido Fernando Gago en el terreno de juego. Algo le faltaba, pero las sensaciones eran muy buenas. Ahora, pareciera que el entrenador acaba de llegar a media semana. En verdad, un entrenador que pareciera, cosa que creo que no es así, pero pareciera que no conoce a su equipo. Poniendo a jugadores todavía en posiciones que no se destacan en esa zona. Y hoy, además, me parece que Fernando Gago arriesgó todo. ¿Cómo tenía que ser? Platicábamos en el video de la previa que los entrenadores dicen, el partido más importante es el que sigue. No estoy pensando en los próximos dos. Bueno, noticias para Fernando Gago. Hoy el equipo amarillo salió con un equipo alternativo a su partido de Liga, pensando lo que se le viene la próxima semana, que son los dos clásicos. Conca Champions y Liga. Hoy los amarillos salieron con un equipo alternativo. Fernando Gago, por obvias razones, por las necesidades que él tenía el día de hoy de sacar el resultado, sale con lo mejor. Me parece que sale con lo mejor. Bueno, quizá mal acomodados, quizá mal preparados, no sé. Pero salen dos elementos que para mí no tendrían que haber jugado el día de hoy. El Pocho Guzmán y Chiquete Orozco. Y lo decíamos desde el video de ayer. No tendrían que jugar, en opinión nuestra, que ya sé que mi chama no es la que está en juego. Seguramente Fernando Gago quiso protegerse, sacar un buen resultado el día de hoy. Y ya después ha de haber dicho, el miércoles ya veré cómo le hago. Pero ahora, perdiste el día de hoy. Y a ver cómo le haces, perdón, no el miércoles, el próximo sábado. Porque el miércoles se va a poder jugar Chiquete y Pocho Guzmán. Pero el próximo sábado en el partido de Liga, a ver qué hace. Porque ni Chiquete ni Pocho Guzmán van a poder jugar, ya que hoy se llevaron la tarjeta amarilla. Les faltaba una para llevarse un partido de suspensión. Hoy les mostraron el cartón amarillo y no van a poder jugar contra los amarillos el próximo sábado. Para mí, pues, ¿qué les digo? Gago lo arriesgó. Dicen que el que no arriesga no gana. Pero también a veces que cuando arriesgas todo, te toca la de malas y sales perdiendo. Y ese es el caso de Fernando Gago, que hoy le apostó a ganar este encuentro. Y miren lo que sucedió. Perdieron en casa. Y además se lleva dos suspendidos para el próximo partido. Jugó Javier Hernández de inicio, con buenas sensaciones. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, en infinidad de videos. Un jugador, sea el que fuera, incluyendo a Chicherito Hernández, no va a resolver las necesidades que tiene el Guadalajara, porque las necesidades son la necesidad de un plantel más amplio. Guadalajara no lo tiene. Hoy Chicherito me parece, de lo poco que se le pudo apreciar, me parece que buenas jugadas a velocidad, me parece que físicamente se le va viendo mejor. Por ahí se le presentan un par de oportunidades. Me parece que va a ir tomando cada vez mejor forma. Pero por ahora, no es un tipo que pueda resolver los problemas del Guadalajara. No solo por ahora, ni hacia adelante. Él no va a resolver todo. Este equipo le faltó plantilla. Así fue como salió el Guadalajara, con Tala Rangel en el arco, Chiquete Orozco, Pollo Griseño de centrales, Alan Mosso lateral derecho, Leo Sepúlveda entró por el lateral izquierdo. Ahí en medio campo hubo algunas rotaciones entre Eli Gutiérrez, Pocho Guzmán y El Oso González. Por ahí se estuvieron moviendo en diferentes momentos el partido. Adelante Kate Cowell, que se llevó su primera agucheada en el Estadio Acron al salir de cambio. Chicharito Hernández, su primera titularidad. Y, pues bueno, se fue sin gol. Piojo Alvarado con intermitencia. Algunos partidos, algunos instantes buenos, otros balones perdidos. ¿Qué les digo? En un momento más, vamos a platicar más a fondo de todo esto. Solamente eran las primeras impresiones, en unos 10, 15 minutitos. Muy atentos a esa campanita de notificaciones. Actívenla. Vamos a iniciar con nuestra transmisión en vivo, donde estaremos dando paso a todos los comentarios de todos ustedes. Chico hermanos, pues ahora nos iremos con una, bueno, nos vamos con una derrota más. Aguas, con lo que puede venir para este proyecto de Fernando Gajo. Los espero en unos momentos, en nuestra transmisión en vivo. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Regresamos en unos instantes, en unos instantes, perdón, a nuestra transmisión en vivo. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.